Con el aporte de la ITPUBINACIONAL que subsidió el 80% del costo total de cada vehículo, el intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego, quien busca su reelección en el cargo, entregó 125 motocarros a carreteros recicladores, llamativamente a Díaz de la Interna Colorado, en la que se elegirá al candidato a intendente por Asunción, que representará al partido Colorado en las elecciones municipales de noviembre próximo. Sin embargo, el intendente Samaniego negó que esta entrega tenga tinte electoralista, porque es la continuación de un programa que arrancó el año pasado. Este programa arrancó el año pasado, fue una iniciativa de la municipalidad de Asunción y fuimos a hablar con el presidente de la República, Horacio Cártez, y él nos encaminó para que a través de la ITPUB, pudiéramos financiar y también en coordinación con la Fundación Maris Lloren. Lo que está aportando la ITPUB hoy, con esta entrega de 125 motocarros, es de 750 millones guaraníes. Eso cubre el 80% del precio del motocarro y el saldo, ese 20%, va a ser pagado en cuotas por los propietarios. Hoy nosotros, gracias a este gran trabajo y el apoyo de las diferentes entidades, logramos que las motos estén en un precio de 240 mil guaraníes por un año. Por su parte, el presidente de la Junta Municipal de Asunción, Hugo Ramírez, aseguró que la selección de los 125 beneficiarios no se prestó al prevendarismo político, sino que corrió por cuenta de las asociaciones de carreteros. Eso corrió por cuenta de las asociaciones. Existen 6 o 7 asociaciones y una federación. Importante la pregunta porque también, como esto creo que sirve como ejemplo en muchos ámbitos, la asociación permitió que ellos puedan mantenerse fuertes y hoy conseguir el objetivo de que el gobierno nacional esté invirtiendo en ello. Personas asociadas, pues, más que personas asociadas. Y bueno, eso ellos entendieron y hoy tienen una federación de carreros unidos de Asunción. Los carreteros, a cambio de recibir los motocarros, entregaron sus caballos a la Fundación Mari Lorenz y al cuartel de la caballería para ser empleados en la equinoterapia. Con imágenes de Jaime Boicha, informó Claudio Genes para ABC Color.